¡Gracias! ¡Antonín, abrino! ¡El pueblo está contigo! ¡Antonín, abrino! ¡El pueblo está contigo! ¡Los patos fascistas son los terroristas! ¡Los patos fascistas son los terroristas! ¡Los patos fascistas son los terroristas! ¡Los patos fascistas no van a escurrir! ¡Los pasistas yOL y losismos! ¡Los mataban! ¡Los patos fascistas son los terroristas! ¡Los patos fascistas son los terraces! ¡Sorban una democracia escrita! ¡Los patos fascistas son los terroristas! Paco, fascista, ladrón y terrorista, Paco, fascista, ladrón y terrorista. Democracia y no lo ve, le llaman democracia y no lo ve. Olé, 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 le llaman democracia y no lo ve. Bueno, mira, lo que me pueda parecer, aquí me voy a poner la mano, me la pongo. Lo que me pueda parecer es lo que nos parece a todos. O sea, Víctor Pérez debe renunciar, Guevara, Rosa y yo creo que lo más grave es el Parlamento. El Parlamento con su actuar está avalando todo lo que está sucediendo. No puede ser que volvamos a tener cuerpos en el Mapocho. Esto es una dictadura, no me vengan a decir otra cosa. Y la pandemia la estamos utilizando para mantenernos en la casa, que no protestemos cuando vamos a trabajar en unos metros atestados de gente, pegados unos a otros. Pero esto les incomoda. Aquí hay que volver a tomar las calles, definitivamente y con fuerza. ¡No, tiñera! ¡No, tiñera! ¡No, tiñera! ¡No, tiñera! ¡No, tiñera! ¡No, tiñera! Los celulares, por favor, está bien que graben las situaciones cuando el Guanajuato arranque. Nosotros sabemos las tácticas, los pacos, las manifestaciones. Grabenle los cascos, por favor. Nosotros tenemos una deficiencia presentando las querellas contra los pacos, porque no los podemos identificar a los conchos, su madre. Los buenos se sacan los nombres, pero ahora están obligados a usar los cascos con números. Tienen que identificar al Paco, al piquete. Cuando llegue una manifestación, individualicen al Paco. O sea, si no, no nos vamos a poder mandar presos. A mí me dispararon afuera el monumento de Carabinero el 22 de noviembre. ¿Sabe qué? El casco que filmaron que me disparó, pertenecía a un Paco que andaba hueviando aquí en Plaza Italia. O sea, no concordaba el Paco que estaba allá con el de acá. De esa forma hacen trampa los Pacos y logran la impunidad. Graben los cascos chiquillos, graben los números de los camiones, de los guanacos, de los zorrillos. Al Paco, al jineteado, como el G3, lo identificaron porque ellos tienen una denominación especial frente a todos los Pacos. A ese hay que identificar, al oficial, porque el oficial es el que manda a la tropa a reprimirlo a nosotros. Y como no tienen cerebro, no piensan los hueones, llegan y actúan como lo que pasó ayer. Pero los oficiales tienen que caer. Los oficiales tienen que caer primero. Toda la chefatura de Carabinero tiene que salir cagando. El pueblo donde está, el pueblo está en la calle, viviendo dignidad. El pueblo, el pueblo, el pueblo donde está, el pueblo está en la calle, viviendo dignidad. Luchando por tanto de un mensaje carabinero. 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 Y que saliera de su cargo Mario Rosa. Lamentablemente nos dimos cuenta que no hemos sido nuevamente escuchados. Nuevamente se ha vuelto a repetir la represión brutal de carabineros. Con un joven menor de edad. Carabineros se ven en las cámaras como lo lanza al río Mapocho. Sin ninguna piedad. Asegurándose de que efectivamente cayera el vacío. Hoy día nosotros estamos aquí para solidarizar con él. Con Anthony. Con su familia. Con su madre. Y decirle que estamos firmes en la lucha. Que estamos con ellos. Y que nos vamos a dejar en las calles hasta que haya verdad y justicia. Para todos quienes han sido violentados bajo este gobierno de Presidente Viñera. Y decirle a Presidente Viñera. Que esta no es la forma con la represión. Sacarnos de las calles. Al contrario. Lo único que acuna en el pueblo es más rabia. Es dolor. Es odio. Pero miedo no le tenemos a este gobierno. Y seguiremos en las calles hasta que haya verdad y justicia. Cuidado con el Paco. Cuidado. Cuidado conmigo. 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 No tienen conciencia Tampoco tienen conciencia No saben lo que es un valor moral A la vida A la vida Y además ha patronado Al servicio de los empresarios De un presidente empresario ¿Hasta cuándo? Un sueldo no lo vale Un sueldo no lo vale La dignidad de todos ¿Cómo van a formar a sus hijos? Camisa, pulso Hoy estamos esperando Muchas gracias a todos Gracias a todos por el apoyo Se agradece de todo Y vamos a estar siempre como mamá A parte que ustedes han hecho manos, somos madres. Nos dolió parir de nuestros hijos y tu hijo también. Para que venga un bastardo buleado a quitármelo o no. Y tu hijo también va a pagar, va a pagar. Tu hijo es el hijo de todos nosotros que estamos aquí y también mi hijo. Y cuenta con nosotros para cualquier cosa que necesite. Gracias, Salvador. Bueno, él está estable dentro de su gravedad. Estamos esperando un informativo de la clínica. Y cuando yo sepa, ahora en un rato más, les voy a informar a todos. ¡Gracias! 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 Gracias.